¿Qué es la recolección? No vamos a poder resolver la problemática de lo que es la extracción o limpieza de pozos absorbentes porque hace una semana se nos rompió el carro y lo tenemos que reparar a nuevo porque lamentablemente la transmisión que tiene era una transmisión muy indelbe para el peso que transporta así que tuvimos que pararlo y mandarlo al taller. Bueno, en lo que es propio de la municipalidad, a pedido de la gente del Corralón, que es una cosa que ya teníamos en carpeta al momento de asumir sobre las necesidades que hay que empezar a subsanar en todo lo que es la parte de infraestructura tanto del centro cívico como de las demás dependencias que tienen que ver sectores del municipio como en este caso el Corralón. El Corralón tiene una necesidad estructural muy deficiente no tenemos baños en condiciones, no tenemos vestuario, las cubiertas están muy deterioradas entonces se inició con la obra que tiene que ver con los baños, baños de varones y mujeres como primera etapa. Segunda etapa va a ser el cambiado de todo lo que es la cubierta del sector de depósitos, sector de personal, sector de vestuarios que va a haber toda una refuncionalización en esas áreas y como tercera etapa el tema de la construcción de lo que vendrían a ser los vestuarios con la disposición de lockers para cada uno de los empleados. ¿Y en cuanto a la donación justamente de portasueros? Bueno, se sigue, teníamos programado la entrega el viernes, la semana pasada 100 portasueros más para lo que es la hospital de campaña en lo que es la ciudad cultural hoy estamos justamente terminando las 100 unidades que faltaban y esperamos que en el transcurso de la tarde o en el día de mañana podremos hacer llegar al COE las 100 unidades de los portasueros.